¿Quién es? Ha llegado el lechero A ver qué tal por dentro Mirad por favor qué buena pinta Ahí tenéis toda la compra y ahora os voy a decir lo que me ha costado La empresa donde trabaja Pau les da dinero al año para... Para que os hagáis una idea hemos pagado ¿Qué os voy a decir? Somos criaturas de costumbre Cápsulas para el café con diferentes sabores también como de esta época Súper ilusionado porque llevo un montón de tiempo esperando este momento Esto es para acompañar los glow-wings Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo Nos fuimos a llegar a dormir pensando que hoy nos íbamos de excursión por la mañana Y nos hemos levantado tan relajados en la cama Tan agustico Con el día medio nublado que ahora amanece así siempre Luego se abre Pero amanece todos los días con el tiempo así un poco raro Y hemos dicho no, no O sea de hecho yo mirad me he puesto toda de punto Calentita, gustito Y me cita de todo en el otoño Y nada no tenemos leche Tenemos las almendras en agua Pero anoche estábamos muy cansados No hicimos la leche Toca café en la calle Y me encanta ese plan de domingo con ir a coger el café a algún sitio Y a recoger un regalo de Pau Muchas cosas Nos vemos el día a un sitio que ha elegido Pau mientras yo me estaba duchando y es súper mono, tiene un patio súper mono hemos pedido una tostada de aguacate para compartir para los dos y dos cafelitos y de aquí nos vamos a ir al mercado mirad que mono el sitio donde estamos son como sillas de estas de playa con el ramo de flores este rosa conjunto y el patio es súper bonito y hace un día tipo siete vamos, esto es para acompañar los glowing mirad que monada de café y qué pedazo de taza no hay cosa que me guste más que el café así súper calentito para un día como hoy y grande Gigi tiene frío y este es el invento que hemos hecho porque en esta sudadera cogemos mucho ¿te quieres meter Pau? yo creo que Gigi ahora mismo se está creyendo que estamos en Seattle con este tiempo, con este frío que haces estamos en otoño Gigi tiempo de glowing hemos salido del sitio y si estáis en Los Ángeles o si vais a venir a Los Ángeles os lo recomiendo 100% está en la zona de West LA Los Ángeles es súper grande así que bueno lo buscaría si estáis por la zona donde está la primera impresión de si fuera no es la mejor pero el patio es una monada en Los Ángeles hay que hacer cola para ir a todos santos sitios hemos entrado sin hacer cola el pan estaba buenísimo la tostada en general estaba buenísima el café uno de los mejores también taza súper grande súper rico los dos o sea los dos hemos dicho qué café más bueno y eso bastante cantidad y no sé es que el ambiente la musiquita y mira que hace un día bueno no sé hace un día como está súper como si súper calentito en plan súper de otoño di que no la verdad es que sí hemos estado súper a gusto no hemos tenido que hacer cola no hemos tenido que no estaba cargado de gente como en muchísimos sitios en Los Ángeles así que eso volveremos seguro y os lo recomiendo ahora ya que se puede volar si alguna vez venís tenéis que echarle un ojo estamos cogiendo las bolsas que hemos venido al market un nuevo día que va a venir un nuevo día un nuevo día que va a salir de la dolor un nuevo día que va a salir de la tristeza y no me always get washed out by the rain darling you've got to keep holding on through the night cause I promise you this ya estamos en el coche de nuevo hemos estado en el mercado cogiendo algunas cosas ahora vamos a ir Pau tiene que recoger una bici está súper ilusionado porque lleva un montón de tiempo esperando este momento y por fin hoy vamos a recogerla una bici no una señora una señora dice sí está súper contento llevamos toda la semana que no hemos tenido tiempo porque hay que bueno pues no está cerca de casa la tienda y hay que ir hasta allí no la enviaban por correo en fin un trope total que hoy es el único día son la misma la 11 y 20 así que vamos a ir para allá vamos a recoger la bici y después seguimos con nuestros mandados de domingo el día sigue como veis por ahí por la ventanilla blanco 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 parece que estamos literal en Seattle pero bueno se está gustico por lo que digo porque parece bueno no parece es otoño pero digo que parece otoño fuera de Los Ángeles porque toda esta semana hemos estado pues eso en pantalón corto en camisa más corta me hace mucha ilusión ir así vestida otra vez así que eso ahora os cuento te has puesto de cumplir uno de tus sueños sí tienes muchas ganas tengo muchas ganas cuántas veces te han robado ahora fuera de broma Pau tiene muchas ganas de este momento lleva pues toda su vida queriendo una bici buena y no ve el momento de que pase estima regalo estima regalo ahora os contamos de quién es el regalo es un cabezón es una XL y hay que ir a con su bici ahí llevamos la bici no sé si la veis y ya nos vamos a casa esto ha sido porque la empresa donde trabaja Pau les da dinero al año para cosas de deporte y qué más como para bienestar bienestar ya sea para hobbies deporte para suscripciones de gimnasio para psicólogo no sé como muchas cosas por ejemplo el año pasado me compré una mesa un escritorio estos que suben y se bajan esto también está incluido muchas cosas realmente sí y lleva mucho tiempo queriendo la bici sabéis que en Chicago íbamos a todas partes en bici ahí te robaron primero una rueda luego una bici te compraste otra y esta otra se la robaron junto con la mía cuando nos mudamos a Seattle y ahora no teníamos ninguna bici y bueno teníamos las las que nos trajo el casero que están súper oxidadas no sirven para nada y bueno aunque yo soy menos delicada para las bicis Pau sí que era delicado sí que es delicado en plan de que sí que quería una bici especial que le gustase y que tal así que bueno encima pues te ha salido gratis sí gratis porque no la está pagando por eso digo que es un regalo y se lo merece porque lleva unas semanas de mucho esfuerzo ya os contaremos no sé cuándo ha sido la última vez que he cogido la cámara porque hemos venido hablando con mis padres por teléfono pero vamos a llegar a TG Maxx a coger unos tuppers de cristal que nos hacen falta y al Sprouts que no sé si se va a ver pero bueno estamos justo están uno al lado del otro así que nada vamos a hacer la compra y ya nos vemos en casa para comer y para hacer quiero hacer como tipo un poco de meal prep para la semana de preparar cosas porque si no uno mal comemos dos vamos con mucha más nervios mucha más ansiedad de pues el ritmo del trabajo de no poder cocinar bien de tal y eso así nos aseguramos comer mejor no desperdiciar comida ir más relajado como no tan nervioso listo vamos mira de la sección de cosas de baño tienen hasta el jabón de mano mira las bombas de ducha estas también de Halloween esto también si mirad los algodones con la tapa de calabaza más jabón de calabaza mirad para los animales está todo esto para los perritos como el café de Starbucks que sacan de calabaza o estos huesos este súper hueso a ver si por aquí detrás también hay sí una cerveza de invierno estos están disfrazados mira esta que graciosa los comederos o bebederos de agua también de Halloween aquí también tienen estos cojines este me parece muy mono y este más tipo Halloween la sección de velitas también tiene algunas cosas esto también para los olores y en la sección de comida también hay cosas mirad esto para echarle al café cápsulas para el café con diferentes sabores también como de esta época café también de esta época ¡Muchas gracias! Acabamos de llegar a casa Acabo de poner toda la compra Aquí en el este para enseñarosla Está mezclado lo que hemos comprado En el mercadillo También con lo que hemos comprado en el super Y básicamente esto es Todo lo que hemos cogido para esta semana Tenemos dos calabacines, dos aguacates Esta no la he comprado de decoración Es la primera calabaza que entra este año Pero mi idea es cortarla, asarla Para hacer puré, así no tener que comprar lata Voy a intentar hacerlo este año yo A ver que tal me va Plátanos, lechugas, cebollas Hemos comprado dos melocotones Agua de coco, que bebemos bastante Bueno, ahora he enseñado la sección plástico Estos son tomates cherry, que por favor mirad Que tamaño los tomates cherry, están buenísimos En este mercado, se los hemos comprado al mismo señor Que se los compramos la otra vez Un saco de fresas Que tienen una pinta increíble Coliflor, zanahoria Esta vez me traigo esto así Porque si habéis visto vídeos anteriores Sabéis que llegué un día con zumo Entonces como que no eran de plástico Las cajitas, me las he traído así Hemos comprado moras Que también, mirad por favor que tamaño Buenísima Y arándanos Boniato japonés, que me encanta Me he comprado las galletas estas que compré anoche Porque me flipan Esto es una cosa que estamos teniendo problemas Porque no encontramos los champiñones sin plástico Y bueno, pues los compramos así Más cosas en plástico es el tofu La quinoa no la vendían a granel En el sitio donde compramos las almendras Y esto es levadura nutricional Y esto es una granola que está muy bien de precio Muy bien de ingredientes de Trader Joe's Así que también la hemos cogido ahí Ahí también he cogido extracto de vainilla Y yo creo que eso es todo Ya no tengo nada más Ahí tenéis toda la compra Y ahora os voy a decir lo que me ha costado Para que os hagáis una idea Hemos pagado en el Sprouts Que es donde cogemos las cosas a granel Y ahí hemos cogido la calabaza Los champiñones Los melocotones Las galletillas esas de chocolate La levadura nutricional Y las almendras Todo esto de almendra Ha costado 9,82 Considero que está bastante bien Y eso, esa granel y todo O sea que no hay mucha diferencia De las que compras en plástico Que igual Yo creo que cuando yo compraba Las de plástico de Trader Joe's Creo que son entre 6 y pico y 8 6 y pico, 7 y pico Por ahí Todo eso que os he dicho Ha costado 35,22 Y ahora en Trader Joe's Hemos comprado Agua de coco 3 botellas La granola El tofu Los 2 aguacates Cebollas Plátano Ahí nos hemos gastado 28,62 Y luego hemos vuelto a entrar Por quinoa ¿Qué? Y después La segunda vez que hemos entrado Han sido de 17,97 De 17,97 Y has comprado El extracto de vainilla Que es algo que suele ser carillo Pero que suena O sea que suena Que dura La quinoa Los boniatos Y eso ha sido ¿Cuánto? 17,97 17,97 Y luego No tengo recibo Porque hemos pagado por BEMO De lo que hemos pagado Por la fresa La calabaza Todo lo del mercado Calabaza no La coliflor La zanahoria Esa lo tengo Fresa, jarrandanos, mora La lechuga esa grande Que por favor Mirad Es más grande que mi cabeza A ver Hace 3 horas 4,75 4,75 Han sido los tomates 18,50 Todas las fresas Que insisto O sea es un saco Más grande que mi cabeza De fresa Más las bandejitas Estas de arándanos Moras y así Y después han sido 5 Y después han sido 5 Sueltos Por todas las zanahorias La coliflor Y otra cosa más Y la lechuga Que eso ha sido Coge 3 Todo lo que hay Y pagas 5 Entonces hemos cogido Esos 3 Y ya está Esa ha sido toda mi compra Os voy a poner por aquí El total Evidentemente hay cosas Que ya tenemos en casa Como por ejemplo Las lentejas O garbanzos Que compramos a granel Hace un tiempo Entonces pues Básicamente ponerlos en agua Y nada Vamos a preparar algo de comer Y después voy a empezar A hacer algo de preparación De comida Como para tener 4 cosas Listas para la semana Yo no preparo nunca Los platos en sí Bueno salvo que sea el curry Pero lo que me gusta Es tener como varias cosas Preparaditas Y ahí poder hacer Pues un día Lo que te apetezca Lo mezclas Y tienes platos diferentes Así que nada Aquí también tengo Las almendras en agua Que tengo que hacer la leche Porque ya llevan 500.000 horas Metidas en agua Así que Esta tarde Toca preparar cositas Para la semana Mirad Pau Que está haciendo El champiñón Como si fuera tipo carne Buenísimo para tacos Aquí ya tenemos Las dos calabazas vacías Y por aquí tenemos Esta bandejita Con boniato Para la lista Vamos a meterla En el horno Está Pau terminando De hacer guacamole Y nos va ahí A preguntar Seguro ¿O sea que Coméis otra cosa Que no sean tacos O guacamole O pizza Y no sé qué Y es que ¿Qué os voy a decir? Somos criaturas De costumbre Cuando nos da por algo Realmente Es que claro También grabo Los fines de semana Y los fines de semana Solemos hacer Lo que más nos gusta Y de comida Lo que más nos gusta Es pizza Que es una tradición Y tacos Que últimamente Pues que nos ha dado Por comer tacos Si veis vídeos antiguos Si veis vídeos antiguos No comíamos tantos tacos Pero nos ha dado Por los tacos Y es que encima Pau ha descubierto Una forma De hacer champiñones Como si fuesen Bueno lo habéis visto Que lo he grabado En la sartén de hierro Como si fuesen carne No os puedo explicar Con palabras Lo bueno que está Solamente podría invitaros Para que lo comieséis aquí Porque es que está buenísimo Total Que eso Vamos a comer tacos Estoy más tranquila Me estaba empezando a agobiar Rollo se me va a pasar Toda la tarde Cocinando en la cocina Limpiando Y luego me tengo que preparar La clase de barra de mañana Pero estoy como más tranquila Porque ya hemos puesto La calabaza Ya hemos puesto el boniato La quinoa se está hirviendo Vamos a meter la quinoa También en el horno Porque nos gusta Que se ponga crujiente Y está buenísima Para tacos Está buenísima Para ensalada Yo sé Como para echársela A lo que te haga Realmente Se lo puedes echar A todo por encima Ah Paula Lentejas las podía estar Haciendo también ya Porque eso es echarlo Todo en una olla Haciéndome esas 3-4 cosillas Nos falta hacer el tofu Pero no tenemos amino Y no había en el super Así que tenemos que ir a Whole Foods Que nos pillamos el lejillo Entonces lo vamos a dejar De todas maneras Eso es como rápido Si puedo hacer alguna noche Para cenar y ya está Pero bueno Me estoy liando aquí El caso Que ya hemos solucionado Gran parte de esto Aunque parezca que no es mucho Para nosotros Nos va a dar un montón De paz mental Y de tranquilidad Cuando paremos a comer Pues eso Que paras 15-20 minutos Y no es 15-20 minutos Para preparar la comida Y para comer Como pollo sin cabeza Sino que Lo pones todo en el El plato Te lo calientas Y te lo comes tranquilamente Así que bueno Eso era todo lo que tenía que decir También tenemos que quitar La piscina Que seguramente ya esté vacía Que lleva como dos días Vaciándose poquito a poquito Para no hacer un riachuelo Con el jardín Hemos ido poco a poco Eso Mirad que buena pinta Tiene el champiño Que parece Está buenísimo Y por supuesto Aquí he abierto Lo que compré ayer Bueno Me faltan algunas cosas Por guardar Como esos dos boniatos Que no los he puesto todos Pero bueno Aquí me he puesto ya esto Y esto es lo que vamos A usar Para hacer los tacos Este queso está bueno Caliente Pero está buenísimo también Bien frío Ya tenemos por aquí El boniato Por aquí la quinoa Parece un pollo asado Y aquí estoy preparando El lisillo este De lentejas Ya casi que lo tenemos todo Vamos a probar Uno de los chocolates Que compramos ayer Compramos estas cuatro tabletas Tan chulas Las enseñé en el vídeo de ayer Chocolate negro con sal Crema de almendra Con sal Y chocolate Y Hasselnuts Que tiene tropezones Hasselnuts Usted tiene la Hasselnuts entera Ese es el bueno Ok Me da como pena romper el Este porque es como muy chulo A ver si está el por dentro Mirad por favor Que buena pinta Seguramente estáis oyendo Las lentejas hervir Sin Deja Sin Todavía No mientras Deja Se Sin La Por aquí tenemos las lentezas, estas con champiñón, tomate, el guiso, este tipo de carne en salsa que he usado para muchas cosas ya Y que nos gusta mucho, el boniato, estoy dejando que se enfríe antes de tapar Por aquí está la calabaza que tiene que enfriarse antes de meterle manos Y por aquí tengo las almendras que tengo que preparar leche, así que voy a ponerme a ella Estas son las ideas de Pau Tengo que cerrar, ¿no? ¿Quién es? Ha llegado el lechero ¿Qué tonto eres? ¿A quién le peleas tanto con ese geniazo? Todavía no es lunes No le gusta el lechero Bueno, ya hemos terminado por fin Toda la cocina más o menos limpia Es que le gustó ¿Sabe bien? Súper agradecido, tío Sí, que Y la piel, o sea, cómo se despega Vamos Creo que vas a despejar más tarde, ¿eh? No teniendo en cuenta la luz Que bueno, hemos encendido el horno para hacer varias cosas Así que hemos aprovechado De media calabaza ha salido esto Que es más de esto Esto sería como una lata Yo creo que sale más barato comprar la calabaza Porque mira, la otra todavía está entera Aquí nos va a dar para todo el mes, vamos No